Muy felices lo que está pasando en países como República Dominicana, donde están naciendo nuevos salseros. La salsa ya es un género que ya está ahí puesto, que se ha convertido en un género clásico, en un ritmo clásico. Y los nuevos ritmos, los nuevos géneros se están tomando de la salsa. De hecho, hay lo que se llamó el salsatón, lo que se llama el cubatón. Crear un sonido y hacerlo popular, que la gente lo cante. Inventarse algo que no se haya hecho, pues lo puede hacer cualquiera, que la gente lo cante y lo siga. Este grupo ya logró eso. Logró sonar dentro de un género, quizá en el momento en que había más movimientos de salsa. Y Jairo logró crear una banda que tuviera un sonido muy diferente al sonido que había en Puerto Rico, el que había en Cuba, el que había en Nueva York, el que había en Venezuela. Y hacerlo comercial, que la gente bailara, que la gente lo pidiera, que la gente le gustara. Bueno, tenemos la fortuna de hacer esta presentación con artistas que queremos muchísimo, que para nosotros independientemente admiramos muchísimo. Crecimos también con su música, como el maestro Eddie Herrera, que es uno de los invitados en este concierto maravilloso. Estamos súper expectantes, vamos a hacer un recorrido corto, por el tiempo que tenemos, pero un recorrido bastante, como se dice, bastante compacto. Vamos a colocar, vamos a hacer todos los éxitos, parte de los éxitos que la gente ya conoce por tantos años. Y bueno, esperamos que sea una sorpresa, que disfruten tanto como estamos disfrutándolo nosotros. Gracias.